Uh, 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 uh No desesperes, vive y espera Nadie sigue su curso en vano Para que haya verano Primero habrá primavera No tengas dudas, no seas retoño Todo tiene su camino Para que llegue el invierno Primero habrá un buen otoño No se acaba nunca el mundo Sigue, sigue, sigue y sigue Ya pasaron muchas cosas Y aquí sigue como una rosa Lo que se acaba es el ser Si, se acaba el ser humano Pero otro vuelve a nacer Nunca faltará un hermano Así que no desesperes Así que no tengas dudas Porque no se acabará nunca Los inviernos, los veranos No se acaba el mundo, no Sigue, sigue, sigue y sigue Ya pasaron muchas cosas Y aquí sigue como una rosa No se acaba nunca el mundo Sigue, sigue, sigue y sigue Ya pasaron muchas cosas Y aquí sigue como una rosa Como una rosa Sigue el mundo A pesar de todo Música Música - SBU Música Música Gracias por ver el video.